Y tengo en la línea telefónica a Ester Merino, vocera del Movimiento por un Oaxaca en Paz. Le agradezco mucho, Ester, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias a usted por su espacio, Bení. Ester, cuéntame, ¿ustedes consideran un éxito este paro que hicieron? Pues mire, nosotros consideramos un éxito este paro porque se sumaron muchas expresiones, no solamente el sector productivo, sino hubo también el sector de la ciudadanía. Damas de casa, profesionistas, el sector también de transportistas. Y creo que es un síntoma o es una acción en donde estamos cansados todos los oaxaqueños, todos los ciudadanos de lo que está pasando en Oaxaca. Llevamos 86 días siendo rehenes de un conflicto que no generamos los oaxaqueños, que trabajamos, que producimos, que generamos empleo, y que lo único que queremos es la paz, queremos trabajar, queremos el libre tránsito, queremos que nuestros derechos no se sigan violentando. Y si fue un éxito, yo dijera que el gobierno, después de estos 86 días, después de seis o siete horas de haber iniciado este paro de actividades, no hay una sola llamada por parte del gobierno. Y lamentamos muchísimo... ¿Ni una sola llamada quiere decir, ustedes no han tenido ningún contacto ni con el gobierno estatal ni con el gobierno federal? Así es, en efecto, no hay esa comunicación. Por eso es que los oaxaqueños nos preocupa muchísimo, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación. Lo único que sabemos es que ya no podemos estar así, porque está en riesgo el desarrollo económico, están en riesgo los empleos, la alimentación de miles de familias, porque no hay economía, no hay circulantes, y sobre todo seguimos con un gobierno omiso, con un gobierno de oídos sordos, con un gobierno míope, en donde no quieren solucionar el conflicto. Entonces, digamos, el elemento de éxito no estaría solamente en que los comercios que pertenecen a las organizaciones que ustedes representan cerraron, sino que sienten que hubo, que se agregó personas de otras, digamos, de otras partes de la sociedad, no necesariamente agremiados de estos grupos, en lo que consideran ustedes también una expresión, digamos, que lo aprovecharon para sumarse y expresar lo que también es su hartazgo. Claro que sí, este no es un movimiento de un sector en especial, no es un movimiento de cámaras, no es un movimiento político o partidista, este es un movimiento de todos los ciudadanos, en donde se suman otras expresiones, otros sectores, otros ciudadanos, y esto creo que se tiene que dar cuenta el gobierno que este conflicto no solamente se concreta a lo que es Oaxaca, hoy los municipios que están como Huatulco, como Puerto Escondido, como Putla, Huajuapan, se han solidarizado con nosotros, porque esto es un hartazgo, es un cansancio, es una violación a nuestros derechos, en donde lo hemos padecido todos los oaxaqueños, y no solamente el estado de Oaxaca, es de parte de la región sur, en donde hemos sido afectados todos. Ahora Esther, se suman otras organizaciones a este primer paro, ustedes en su primera evaluación, no han tenido, digamos, una reacción por parte del gobierno, ¿están considerando hacer nuevamente un paro o hacer otro tipo de actividades? Nosotros a las seis de la tarde tenemos un recuento, una reunión de todo lo que está sucediendo y cómo está sucediendo, y haremos un análisis de qué acción tomar. Nosotros debemos comprender también que esta situación de parar actividades, de cerrar nuestras cortinas, pues es una afectación mayor, pero sabemos que tenemos que correr este riesgo porque estamos cansados, estamos hartos de la omisión, y es un decirle al gobierno un grito de desesperación, de ya basta, necesitamos no más indolencia, no más indiferencia, y en un desplegado que sale hoy en los medios, necesitamos, hacemos el llamado al secretario Osorio Chong, que visite Oaxaca, que se dé cuenta que Oaxaca es otra cosa, no se puede opinar desde el escritorio, o desde el exterior, si no estamos en Oaxaca, no podemos opinar lo que los oaxaqueños vivimos. Muy bien, pues entonces hoy en la tarde habrá definición sobre si el movimiento sigue, sobre si hay algo más que hacer, sobre si tuvo éxito no solo en la convocatoria, sino también en las consecuencias, es decir, si hubo reacción por parte de las autoridades. Pues Esther, estamos muy pendientes, seguramente la buscamos mañana para saber cómo van las cosas. Muchas gracias, venís a usted por el espacio. Gracias. Gracias, Esther.